El pasado 14 de marzo, don Cristóbal Santis Jiménez fue detenido arbitrariamente al salir de su trabajo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e incomunicado por más de cinco horas. El Centro de Derechos Humanos Ray Bartolomé de las Casas informó que la detención fue perpetrada por la Fiscalía General del Estado y que don Cristóbal había sido trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Nº 14, conocido como el AMATE, con sede en Sintalapa de Figueroa, Chiapas. Don Cristóbal es representante de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama en el Estado de Chiapas y forma parte de las familias despojadas de sus tierras y es una de las familias atacadas con armas de fuego por los grupos armados de Santa Marta Chenaló. Desde el 2018, Rompeviento TV realizó poco más de 15 reportajes sobre los hechos violentos en contra de los poblados del municipio de Aldama. Don Cristóbal Santis Jiménez nos acompañó en casi la totalidad de los recorridos. Fue nuestro traductor y acompañante. Constatado por Rompeviento TV en los hechos, don Cristóbal Santis Jiménez se sobrepuso al temor y exponiendo la vida, don Cristóbal denunció y nos acompañó en cada uno de los recorridos que vivimos por la zona. Hoy, don Cristóbal está preso, acusado de homicidio, y quienes encubren la represión contra los pobladores de Aldama, quienes operan la represión y la infamia, quienes nunca se han dignado a pisar y enlodarse en la cañada de Aldama, es decir, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, gozan del poder y la arbitrariedad que aún tienen en absoluta impunidad. Este es don Cristóbal Santis Jiménez, el hombre arbitrariamente detenido en el fallido estado de Chiapas, México. Pero aquí donde dispararon al agente de la comunidad de Cocó, ahí están disparando. Sí, ahorita nos están disparando, aguas, 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 no nos están disparando. Entonces pues aquí abajo, aquí más abajo, pues donde vivía el señor, el que lo mataron, el agente de esta comunidad. Nos están disparando mucho, nos están disparando mucho. Porque ayer el secretario del gobierno llegó con una intimidación de que si queremos hacer algo, o ya no, sino a la verga. Así nos contestó, así nos dijo groseramente el secretario del gobierno. Es una expresión del secretario general del gobierno del estado, el Carlos Mario Cuyabro Velázquez. Porque ayer nos amenazó, nos intimidó de meternos en la cárcel. Tanto el presidente municipal, el comisariado y los representantes. Entonces, ¿qué esperamos? No esperamos nada de una solución. El mismo comandante da la orden de disparar en contra del Aldama. Ya con el gobierno de Rutilio Escandón y la operación del secretario de gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, la situación no cambió. De hecho, endurecieron la actitud y las acciones contra los pobladores y autoridades de Aldama. ¿Por qué no actúa la policía sabiendo que del otro lado ahí está la base de la policía también? ¿Y por qué no va en las trincheras a ver por qué están disparando la gente de Santa Marta? Porque la policía lo sabe muy bien y lo conoce y lo han visto que la gente de Santa Marta están armados. En esta casa aquí se había quedado la policía desde el 23 de enero. Y aquí están sus parapetos. Aquí es la casa donde se quedaban. Pero miren nada más las balas, los impactos de balas. Los disparos aquí, bueno, del otro lado porque aquí pasan los carros. Ahí se ve en el letrero, miren, en la escuela. Sí, miren, está ahí disparado. Pero esta escuela está cerrada porque está muy cerca y miren, ahí están los puntos de barricadas del otro lado de Santa Marta, ahí se ve. Este es el punto, si hay allá en otro lado, ahí está la montaña. Y por eso cuando pasan caminando la gente aquí y los carros aquí los disparan directamente porque está muy despejado. Por eso pusieron esta protección para protegerse un poco la gente que camina. A continuación le presentamos la ubicación de las mismas. Los disparos dirigidos a la cabecera municipal de Aldama y a los poblados de Selej Potop, Chivit y Yetón provienen directamente del poblado de Santa Marta, cuyas ubicaciones las hemos designado por números. Esto es, trinchera 1, trinchera 2, trinchera 3 y trinchera 4. De estas 4 trincheras provienen los disparos a la cabecera municipal de Aldama y también al poblado de Selej Potop. Y de las trincheras 3 y número 4 provienen los disparos dirigidos al poblado de Chivit. De la trinchera nominada Baletic provienen los disparos dirigidos al poblado de Yetón. Los disparos dirigidos al poblado de Cochilnam provienen de la trinchera Actic, de la trinchera Tulvitz, de la trinchera Vivero y de la trinchera Colado, que paradójicamente Colado es una de las casas abandonadas que pertenecían a uno de los comuneros de Aldama. Los disparos a los habitantes del poblado de Tabac provienen de la trinchera Telemax, de la trinchera Alcantarilla y directamente de la escuela telesecundaria, pero no solo de ahí. También los disparos provienen del poblado de Saclum, desde las trincheras nominadas Tokoy 1, Tokoy 2 y Nechen. Los disparos dirigidos a los habitantes del poblado de Cocó provienen de los mismos puntos del poblado de Saclum, es decir, de Tokoy 1, Tokoy 2 y Nechen. Pero Cocó también recibe disparos desde dos trincheras ubicadas en el poblado de Pajaltoj. Por último, los habitantes del poblado de Xuxen reciben disparos desde dos trincheras ubicadas en los parajes del poblado de Pajaltoj, también desde dos trincheras ubicadas en las periferias del poblado de Slumká, así como de dos trincheras más ubicadas en las tierras del poblado de Yocventana. ¿Por qué el gobierno estatal y el gobierno federal no han desmantelado ninguna de las trincheras? Para Rompeviento TV sigue siendo un misterio. La presencia del Estado en la zona de conflicto es prácticamente inexistente, salvo por los patrullajes de la policía sectorial. Sin embargo, lejos de distender y contener las agresiones, la policía se ha convertido en un factor más de tensión. Videos proporcionados por los desplazados muestran cómo cuando pasa la policía por el lugar, se incrementan los disparos. Son cinco, seis. Ahí está, ahí está. Que supuestamente... Ahí está. Esos disparos son de la trinchera donde estábamos. Los desplazados aseguran que los policías apoyan a los grupos armados e incluso se suman a las balaceras. También se preguntan de dónde salen las armas de grueso calibre que utilizan los pobladores de Santa Marta. Se intensificó con mayor intensidad de los ataques, con diferentes calibres de armas de fuego. Entonces, pues, eso es lo que venimos, lo que vengo a pedir que el gobierno que nos atienda, que dé esta solución y que se dé a los responsables de los ataques que han sufrido en el municipio de Aldama. Porque ya es mucho tiempo, ya esperamos mucho. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la solución? ¿Cuántos muertos vamos a esperar? En la acción urgente emitida el día de ayer, 14 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que don Cristóbal Santis Jiménez además era vocero de las comunidades desplazadas y había estado denunciando las omisiones del Estado mexicano por el escalamiento de violencia en la región de los Altos de Chiapas. De hecho, don Cristóbal Santis Jiménez estuvo presente durante la firma de los acuerdos de paz que procedió a firmar el gobernador Rutilio Escandón y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. El caso de don Cristóbal había llegado a tal extremo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitó medidas cautelares con el número 284 diagonal 18 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida, seguridad e integridad del señor Cristóbal Santis Jiménez y de toda su familia. Por esa razón, el Centro de Derechos Humanos considera que la Fiscalía General del Estado de Chiapas está perpetrando graves violaciones a los derechos humanos como es la criminalización, privación arbitraria de la libertad colocando al señor Cristóbal en un alto riesgo a su integridad y su seguridad personal.